Seis de la mañana, 45 minutos y nos vamos rápidamente a conocer cuáles son las informaciones más importantes en el municipio de Pamplona que tiene que ver con buenas noticias para los agricultores. Dolicio Maraniño, buenos días, adelante. Gracias, buenos días para usted y para los televidentes. En Pamplona la policía de carabineros a la salida de las iglesias ha estado durante estos días entregando árboles y sensibilizando a la comunidad para que no use este domingo de ramos la tradicional palma de cer. Y este producto está sufriendo también en cuanto a estas celebraciones porque se está deteriorando, no lo estamos aprovechando, sino a la hora solamente se utiliza en la procesión, en el momento y luego se desecha y esto hace que el medio ambiente esté afectado durante muchísimos años. Y es que ellos se han apoyado con la Corporación Autónoma Regional Corponor aquí en la territorial del municipio. Con ellos han obtenido estas plantas que van a seguir entregando en los diferentes templos parroquiales. Y pues gracias a Corponor, con el apoyo que ellos nos han brindado, estamos realizando la entrega de varias maticas de diferentes especies con el fin de que la comunidad cree conciencia del daño ecológico que se está realizando y más bien procuren cuidar el mismo. Lo que se busca es que la gente cambie esta tradición religiosa y además proteja la naturaleza. En la información que tenemos a esta hora de la mañana me despido para que ustedes continúen con más información de Oriente 6 AM. ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana!